Hola, buenos días a todos, soy Necronomio29 y estamos en otro vídeo. Vamos a hacer algo de provecho, que la última vez estamos explorando por ahí de encima y no hicimos nada. Creo que se debe a un plugin, pero al parecer tenemos una especie de tricapitito, pero voy a probarlo aquí a ver si funciona y si no funciona es cosa del server. Que ahora no lo tenemos como antes, es en plan survival. No, es cosa del server. Un segundo, voy a quitar una cosa para no llevar rápido porque ahí hemos estado laggados. Oh, mirad, mirad que cachorrico de gatico. Mirad, pasamos este TR y sale el zoom. Saco la por ahí. Vale. ¿Cómo vamos de día? Bien, vamos bien. Y voy a cortarlo un segundo. Bien, ahora debería ir mejor. No sé si antes se notaba. Y bueno, tenemos la roca volcánica, que voy a coger un poco y así voy a enseñar lo que son los... Creo que ya había cogido en el capítulo anterior. No, no me acuerdo. Y soy sincero, ahora mismo no estoy ni subido el segundo capítulo ni lo he editado en el vídeo, así que... Ah, lo veré. Esto lo grabo ya sobre todo porque ya no podré grabar más vídeos. Pues creo que a partir de hoy ya no podré grabar más vídeos hasta terminar ya las vacaciones. Que se lo extiende. Entonces lo grabo ya por tener el material ya... Sí, sí. Y vamos a hacer una de las mejores cosas que tiene. Tengo que buscar... Bueno, como tengo el punto fijo, voy a buscar lo que son cañas de azúcar. Y haremos uno de los mejores objetos que hay. Un segundo. Voy a dejar esto... Haciéndolo un momento, que no tengo nada para comer. Vamos, rápido. ¡Rápido! A veces me aseguro si tengo abierto el volumen. Porque a veces... Digo, me pasa muchas veces que he estado grabando sin volumen. Bien, vamos a comernos eso que tenemos aquí. No da para aumentarnos todo, pero al menos puedo correr. Bien, vamos para allá. Si encuentro una caña de azúcar, puedo hacer la Christine Thibault 3. ¿Por qué se llama 3? No lo sé. En teoría, a lo mejor él se llama 2 y la actualizaron y por eso se llama 3 ahora. Pero no existe la 2, solo existe la 3. Si queréis, bueno, lo voy a hacer de todas formas seguramente Os enseño lo que es, lo que estamos haciendo en el otro server Que es un plan survival, le estamos consiguiendo cada uno las cosas como ahora mismo Pero diferente Porque tenemos también un puñado de plugin, entre ellos un ajedrez Y no está abierto al público todavía el server, pero bueno, estamos bien No me acostumbro a estos árboles, en vez son de mods Eh, mira, ovejas, perfecto No sé si hay una cama, juraría que sí Creo que sí, pero bueno No, da igual Vamos a ver Mira, paisaje nevado Si pulsamos el botón, juraría que era el botón Que está al lado de la hace No, han cambiado los controles La verdad es que con las nuevas cosas que han puesto Los controles han cambiado Bien, por fin tenemos aquí, creo que es una Rabin Sí ¿Y por qué sé que se llama Rabin? Por Alex el Capo No me digas que es porque, lo sé, porque no tengo ni puñetera idea Le llamo así porque Alex el Capo lo llama así Voy a coger metal Y empezamos con lo bueno, con metal Ahí Y esto que realmente no se encuentra, lo encuentro por otra parte ahora No lo entiendo Mucha casualidad, pero bueno El uranio no se encuentra O sea, que es costoso de encontrar No se encuentra normalmente cerca Debería, digo Se encuentra mejor al cabo de un poco Después de encontrar uno Pero tres seguidos es un poco imposible Sinceramente Voy a Ter el horno Aquí Un horno aquí Le llamaremos Pase de operación Pulsamos el botón Dije el otro día que era el coma No, no No sé No funciona realmente Tienes que pulsar el botón M Digo, no sé por qué Ahora tienes que pulsar el botón M Debería pulsarse Pero bueno El M es para activar esto Puedo usar lo de los white points Y lo añadimos, ¿no? Pero también podemos Usar el botón Me ocurriría crear el B No Z, X Bueno, el X es para ver la pantalla completa Con todas las cosas Antes era el que estaba al lado del coma Y vemos todo lo que hay alrededor Como veis hay desierto ahí Nieve ahí Y debajo hay ladera Y C El botón C Es el de poner los puntos ahora Va así Ya está Ya lo tenemos fijado Ahí hay el carbón Voy a subir con Un poco de tierra Y bueno Y bueno Si Cierta persona me lo permite Escribaría de verdad Un survival El survival Bueno, no lo permite No es que no me lo permita Pero No fue da bien para grabarlo Es que estamos jugando Gidramon Manel Mankin Que es el administrador del server Y un puñado Surve a todos juntos Digo Es que es divertido Nos ha pasado súper bien Hablamos todos por Por Skype Bien Bien, ahí también hay hierro Joder Cuanto hierro Yo lo digo Es que parece que es cosa De que está grabando Y consiguen hierro Por todo el morro Pero cuando no está grabando No consiguen nada Vamos a poner esto Lo demás la voy a usar para No No voy a usarlo para nada Voy a usarlo para antorchar Pero debería salir Para coger madera No tengo Por eso nada En serio ¿Cómo me gustaría Quitarnos cuantos árboles De aquí? Porque es un poco Por esto Los árboles estos Que son arbustos Tienen solo la raíz Se van quitando solo la raíz Porque están unidas las hojas Ahí Quería agradecer también a Bueno, no me acuerdo el nombre ni del todo Creo que era Win No sé qué Está haciendo mi mapa de aventura gráfica Y bueno, también hay Dramon Que está intentándolo Bueno, Incendark sigue parado Lleva un mes sin subirme ningún capítulo nuevo Así que Me hacía ilusión que lo viera Y cuando Google me deje Haré un live streaming No, no le estoy copiando a Hydra Lo tenía pensado antes que él Bueno Fue la misma vez más o menos Y bueno Muy bonito Tengo la noche No sé hablar de día Salgo del sitio donde estoy picando Con todo lo que he conseguido Ahora sí que puedo usar Para hacer antorchas Bueno, la gravilla no vale nada Pero cuando necesitas subir para arriba Es perfecto Eso de ahí que ves Naranja es cobre Pero haría que en otro capítulo Lo consigue también Au En serio ¿Por qué no podría estar el sonido De Minecraft antiguo El Au De toda la vida? Hace nada No lo dije aquí Como se cumplió el año Desde que jugaba el juego de Minecraft Y bueno Cuando yo que jugaba Jugaba No estaba ese sonido Tan espantoso Por así decirlo Entre minerales nuevos De aquí contamos Con la esmeralda Zafiro Rubí Tin Que es estaño Uranio Que está aquí abajo Cobre Con el cobre Puedes hacer bronce No sé si el bronce Se puede encontrar También está el nicolite Que es un Dicen que es De los más raros Y un puñado Seguramente este video Se va a partir en dos partes Porque va a ser demasiado largo Quiero que sea un Un video muy grande No sé que el último video Que hice fue muy aburrido ¿A que sí? Y no me digáis que no Bueno, claramente Este video lo subiré Después del otro Que no está bien No está ni pasado Por renderizado Ni nada Bien Como ahora Cuando yo empecé El minecraft No sabía Que era Que si pulsabas El botón De ir lento Porque tampoco Se existía ese botón No podías caerte Entonces jugué A un mapa Emado solar Solar survival Que vas con el sistema solar Y tienes que hacer puentes Para llegar a los planetas Y no sabía jugar Porque me caía siempre Y me mataba Al cabo de poco Lo descubrí Creo que fue por A la cerca Pero bueno Pero bueno Tampoco me sirvió de mucho Estoy inov Que no paro de hablar Y encima con una voz Bastante más fuerte Porque Siempre la he cagado Subiendo Me he dado cuenta Incluso Que hablaba flojo Y Y no quiero Desdesignar a la gente Porque ya Me ha llegado Un comentario Ostras Me ha llegado Un comentario Y mira Aquí hay otro de uranio ¿Alguien me puede decir Cómo puedo encontrar tanto? Mira Eso es Rubi Eh Ah Ah Otro Jolines Esto está lleno de uranio Esto es imposible Si He estado en el server Y lo máximo Concibido uranio Han sido tres Leches Bueno ¿Qué decía? Que ahí me ha llegado Un comentario De De un mapa Y me decía Vaya mierda De voz que tienes Pareces un maricón O algo así Y me ha ofendido Muchísimo Porque pensaba Porque bueno Vale La gente se ha metido Conmigo Me ha dicho Que hablo flojo Pero tanto para llamarme Maricón Y todo por la voz Y todo No me hace ni gracia Pero bueno Normalmente me los tomo A gracia Y digo No Gracias Da igual Jolines Tres arqueros Están locos Me quieren comer Ah Vienen todos detrás mía A huir con por patas Sabéis que un arquero Aunque está al revés Puede dispararte Es tan realista Que si te traes De espaldas Un arquero Y tú Después le das Por el destrás Te llega una flecha ¿No ves? Bien Voy a cogerme Una espada de Si puedo Una espada De acero Es decir acero Hierro Una de las penas Es que no tengamos El Better than gold Jolines cuantos esqueletos Y hay un creeper De arriba Venga me lo cargo Ya estoy alto Muere Y el creeper No se mueve Mira como me mira Hola Guau Ven para acá Hermoso No se tira No es tonto Dicen que En la nueva 1.3 Que a lo mejor Cuando suba este video Ya está hecha Los sendermans También son más listos Y los creepers Ya lo eran Ya lo añadieron Que fueran más listos Voy a iluminar un poco Que no me se va a acabar Que le doy Perfecto A veces Si cabe todo el carbón Que hay Encuentra otros Minerales Juntos Pero y como Hay tantos minerales Que no es como El juego Normal Aparte El mineral De rubí Zafiro Y esmeralda Son entre Intermedio Entre el Hierro Y el Ala Y el diamante Es decir Piquean más o menos Igual A la sección de osiriana Que no se puede Bueno Esto todo lo descubrió Bueno me lo habéis Fueron diciendo No lo he advirtido Todo Bien O una araña La necesitaba Si puedo hacerme hilo Aunque en este juego Todavía no está hecho Mucho Sol de hilo Solo está el arco Y algunas cosas Pero bueno Moré Maldita Cobre Hay otro esqueleto Lo veis Un creeper Que parece que se quiere Intentar conflar Con la enredadera Que por cierto Sabéis que creeper Significa enredadera Pues si no lo sabéis Ya lo sabéis Si lo ponéis en español Cuando salen los creeper Pone enredadera Toma Ocho rubies También No sé De qué Mod Supongo También será El de Bueno El que hace Que aparezcan Los rubies Existe Un nuevo objeto Que es Para Segar O sea Es una Una Bueno Una especie de azar Que es así Jodería que es así No Un segundo Tiene que ser Más o menos Así No Tengo que pillar El crafteo Tiene que ser Casi Porque no Puede ser De otra forma No sé Que sea así Pues bueno Es una especie De A ver Lo voy a enseñar Haciendo así Es esto Esto lo quería enseñaros Voy a poner Esto tenemos Por el recipe Que es para Es como tener Una mesa De crafteo En plan directamente Y pongo Este objeto Que es Este ¿Lo ves? Vale Es así Ahora vamos a intentarlo Ponemos Tres Uno Dos Tres Y aquí un palo ¿Lo veis? Y esta herramienta Sirve para Bueno Para Plantar Trigo Bien Ya es hecho De día Voy a acabar Esto de aquí Y creo que Este va a ser El final del video Aunque Es posible que lo Añado Alarga un poco Lo siento Es que no me salen las palabras Cincuenta y ocho No 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 Cincuenta y ocho Es la hora Es que son las diez Cincuenta y ocho De la mañana El año que viene Ya no podré grabar Por la mañana Así que no voy a poder Hacer todo rato Vídeo Es una pena Porque Bueno Este año No es que me haya tomado Así Que por cierto Espero que mi voz No No Digo que el viento No tape mi voz Porque estoy viendo El viento En el juego El año que viene Ya estaré Estudiando algo Digo Hoy también Este año también Estoy estudiando Pero no por la mañana Bueno A lo mejor No voy a estudiar Por la mañana Bueno Que hago contando Mi vida Que no voy a poder Grabar muchos días Eso es lo que iba a decir Y No quiero tardar tanto Porque tampoco Porque le he dicho A manel Que vamos a jugar Al server En multijugador Y bueno Bueno Esto es una Una Unchart No sé qué Ebrio le llama Uncharted No sé si lo recordáis Si habéis visto vídeos Dales del capo y Ebrio Pues eso Y he perdido El puntito Que tengo Veis arriba En el Aparte de que Este giro se ve Veis que hay una Flecha negra En la esquina del mapa Eso es un Eso es lo que te guía A tu casa Uy Vamos Vamosssss Dice que estoy En dirección contraria Bien Ahí les decía A ver si puedo Encontrar Como veis Todos los sonidos Del juego También han sido Cambiados En este Mod Bueno Son varios mods Y estamos Haciendo un Instalador Para Crear El último Juego Puesto Que es el De las Bicicletas También Estamos Con Conjunto De Todo Y Ah Se está Amaneciendo Dios Ostras Se está Haciendo De Noche Calamares Veis ¿Veis Eso? ¿Cómo Se ha Quemado? Esto Solo me Pasa A mi Seguramente Hay fuego Por ahí De un Lado Y se Ha Quemado El Bosque Wow Ahí abajo Hay lava Pero ¿Qué está Quemándose? ¿Lo ¿Veis? ¿Lo ¿Veis? ¿Qué Hace Hay lava? En medio De la Jungla Y sale Quemándose Todo Lo que Alrededor Bueno Menos Jungla Para A mi Pero Esto No Es Normal En serio Bueno Es Normal Con la Generación De Mapas Y Todo Pero Bueno He visto Otro Gatito Bien Me he ido Mejor Puff Mil Metros De Mi Casa Pues Que No Encuentrame Y El Puntito Se me ha Lagueado No sé si Ha notado Pero Se me ha Estado Ahí También Soy En Río De Cueva Mira Otra Sars Un Chars Como No No Encuentro No Encuentro No Encuentro Joder Es que las cañas y el azúcar son difíciles de encontrar Leche Yo pensaba que me iba a encontrar Pero no No he mirado el desierto Bueno Vamos a pulsar el botón Que he dicho antes El botón Para Ver el mapa Mira En X Y Me he perdido un puñado Me he metido un Bastante Para El otro lado Vale Me vamos a volver Y voy a coger una ruta Para ver si encuentro Eso Es que sin el libro No puedo hacer la Crips on table Y sin Crips on table Pues bueno Es para hacer Tener todos los crafteos Es muy Muy Bueno Es como Tener la Mesa de De xbox Que salen con todos los crafteos Directamente Y te Tuguella Gracias Pero bueno Mira Otra cosa Rana mía Seitas creciendo Encima de los árboles Eso es normal Eso es normal Vale Toma Una caña de azúcar Pero Pero que mierda Es esto Perdón por decir Pero Oye Pero es que Que hace una caña de azúcar Creciendo encima de un árbol Claro que no hay caña de azúcar Si encima se las tragan los árboles Ay Dios mío En serio Un día quemo Todo en la jungla entera Por maldito Fíjate que me gusta la naturaleza Pero Le hecha Bueno Van a sufrir esos cerdos Que tengo Que coger comida Ojojojo A saber cuánto ocupa este vídeo Normalmente me ocupan Si dan 10 minutos 7 digas Yo cuando empecé con el Minecraft No sabía cómo se hacían los ladrillos Hasta hace poco Hasta hace poco No sabía Mucho Bueno Digo De construcciones Al igual que me dijeron Que hay una montura Aunque no Que la montura de La montura del Ojalá que se usa para Bueno Zombie muerto Otra Cueva Con una araña Que me vienen a atacar Es que en teoría no pueden atacarme de día Pero bueno Otro zombie Bueno Que hasta hace poco No sabía que Si teníamos 9 de Piel de vaca Que seríamos una de Una de mi pueblo nueva Y con 3 de eso Se puede hacer una Mesa de montaje Me quedé un poco Me quedé hace nada Antes de ayer Cuando me dijeron Que existían Otras cosas de piel Diferente Y quede en serio Bien Mi casa está a 123 metros Es decir Nada No me he alejado tanto Como suponía Bueno Vamos a tener Por la parte izquierda Aquí Llevo a mi casa Con alguna cosa Algún casteo O otro Y terminamos Mira la ladera Ah Mira Aleluya La hemos encontrado Y no se lo han tragado Los árboles Son las 11 Si Hoy me he rolao Esto es un bot Porque esto Tiene que tenerse Con agua Vale Esto es una minicueva Que no hace nada Vale Pues cuando Llegué a mi casa Hago la greystone table Vemos que podemos hacer Con lo que hemos conseguido Y bordillo Por si acaso Hay alguna cosa interesante Que voy a coger Mientras tanto Como veis La flecha lila La en punta Hay ahí Es que es un gusto Tener las balizas Si tienes las balizas puesta Soy yo O el sol ha salido de allí Y está cruzándose Por el mismo sitio Bueno Da igual Si tienes las balizas puesta Ehm Bueno Puedes alejarte Todo lo que quieras De tu casa Realmente Poniéndose en minecraft Sería un poco Menos Digo No sería tan bueno Porque en minecraft Cuando te pierdes Tienes que tener Buscar la casa Pones a ponértela en un punto Para que te acuerdes Mola mucho más Buscar tu casa Por ese momento Que Bueno Aunque uno se perdería Yo Yo he llegado A dejar casas A la deriva Porque no las encontraba Pero bueno Ahí está El territorio volcánico Que Supongo que lo sabéis Yo lo dije de broma Los zapoles vuelan Porque Con la lava Que salió de aquí Y se ha prendido el juego Y se ha quemado Todo lo de arriba Bien Como si teníamos cama Vale Vamos a hacer Una crystal table Que se hace así Cogemos esto Y hacemos así Vamos a hacer Cuanto podamos Voy a dejar un poco Para azúcar Para si me hago una tarta Y creamos un libro Ponemos el libro Y la mesa de crafteo Ahí ya lo tenemos Criffon table 3 ¿Por qué se llama 3? No lo sé Sinceramente No lo sé Y abrirlo Tenemos todo lo que podemos hacer Un horno De hierro Un cofre de hierro No sé que es esto Pero bueno Y todo lo que podemos hacer De esmeralda Y como veis Mira tengo 6,9 de estos Y le doy aquí Te da todo lo que tiene Los fósiles Que dije Que podíamos hacernos Vamos a hacernos 3 Y Juraría que esto Si pones 9 Te da Una cosa nueva Que es lo que me dijeron Que tenía que usar Para hacer La silla de montar Bien Y esto ha sido El video de hoy Espero que mi gozo Ha sido Buena Por así Voy a dejar Todos mis cosas aquí No tenemos fósiles Ya me he dejado Los fósiles aquí dentro Vamos a poner Al menos esto De protección Fósiles Para dentro Que he pulsado Ah guay Si pulsas R Cuando estás encima De una cosa Te pone Que se puede hacer Con ella Lo veis Eso no lo sabía Pero bueno Pues me viene Genial Para otro sitio ¿Cómo se puede hacer O cómo se consigue? Tinta de índigo Jo Es que no sé No sé para qué sirve Pero bueno A ver Vamos a cocer esto aquí Bueno Os voy a enseñar Lo que yo decía Esto es lo único Que sirve La Los bloques De esto Vamos a poner aquí Boing Y queda bastante genial A mí me gusta Están los de mármol Y los de volcán Voy a Cerro entero Y bueno Voy a dejarlo aquí Y cuando Y en el próximo Veréis Toda la casa entera Hecha Y algo todo suelo hecho Bueno Hasta la próxima Mal Gracias por ver el video.